Después de una serie de multitudinarias protestas callejeras, el gobierno rumano debió retirar un polémico decreto por el cual despenalizaba algunos casos de corrupción. La gente no se quedó conforme y ahora piden la renuncia del primer ministro grindiano. Vemos un informe y después lo analizamos. Y las multitudinarias protestas en Rumania contra un decreto que despenaliza algunos casos de corrupción tienen raíces que van más allá del rechazo a esta norma. A tal punto ha llegado el descontento que la gente en las calles, pese a que el gobierno optó por retirar la cuestionada norma, ahora pide la renuncia del primer ministro y sus funcionarios. Y los reflejos de Sorin grindiano fueron rápidos. Ante la furia de los ciudadanos, que el premier anunció por televisión que derogaría el decreto. Pero el guiño que la disposición del mandatario le dedicaba a los sospechados y procesados, por corrupción, enervó los ánimos. Y las marchas continuaron impregnadas también por las dificultades económicas y el alto nivel de corrupción percibido. Y la crisis económica tiene cifras. El país ha pasado de tener 23 millones de habitantes a sólo 19,7, una caída del 14%, provocada principalmente por la emigración económica, que causa pérdidas millonarias. Rumania es el segundo país más pobre de la Unión Europea. Aunque ha crecido durante la pasada década, apenas ha recortado la brecha con el resto de los europeos. El país pasó del 34 al 56% del PBI medioeuropeo. La principal preocupación de los socios europeos de Bucarest es la corrupción policial y el crimen organizado, motivos por los que todavía se les niega el anhelado acceso al grupo Schengen. La Europa sin fronteras interiores, en la que es posible viajar sin pasaporte. Rumania también está fuera de la zona euro, por lo que su moneda es el LEU, que se mantiene desde 1880. El gobierno anterior del perfil eminentemente tecnocrático subió después de la crisis de 2015, cuando cayó el Ejecutivo a raíz del escándalo causado por el incendio en 2015 de una discoteca en la que murieron 46 personas. La tragedia avivó el hartazgo de la población ante una administración que perciben como ineficiente y corrupta. Grindeanu fue nombrado por el presidente Klaus Johannis, quien prefirió rechazar a la candidata musulmana Sevil Shaidej. El ahora premier llegó al poder gracias a una coalición entre el Partido Socialdemócrata y la Alianza de Liberales y Democráticos. Juntos, ocupan luego de las elecciones del 11 de diciembre de 2016, 250 escaños de los 465 que componen los dos estamentos del Parlamento bicameral. Hace solo unos días, Grindeanu dio luz verde a un decreto que aligeraba el concepto de conflicto de intereses y despenalizaba los casos de corrupción, cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros. La iniciativa y el decreto en sí mismo que esquiva el tratamiento parlamentario indignaron a los rumanos. El trasfondo bastante evidente era beneficiar a decenas de funcionarios, muchos de ellos de la coalición gobernante, como el influyente Livio Dragnea, el líder del Partido Socialdemócrata y presidente de la Cámara de Diputados, condenado a dos años de prisión por fraude electoral e imputado en otro caso de abuso de poder, un proceso que le impidió ocupar el sillón de primer ministro cuando ganó las elecciones con el 45% de los votos. Casualmente, el proceso contra Dragnea tenía que haber comenzado el 31 de enero cuando se aprobó el decreto. La presión ciudadana sobre el Ejecutivo no cesa. Las protestas se esparcieron por las principales ciudades y en Bucarest como centro de detenciones y llegaron a concretar más de medio millón de personas. Nos queremos enviar un señal muy fuerte de que hemos tenido suficiente para gastar dinero de la gente, con corrupción, con gobernar el país por no ser transparente de todo. Nosotros vamos a estar aquí todos los días hasta que este gobierno va a resignar. Queremos al primer ministro fuera de ese edificio y nunca volver, porque es una gran falla. Eso es lo que queremos, eso es lo que todos estamos aquí, porque queremos resignación. Son las marchas más multitudinarias desde la caída de Nicolau Chaucescu en 1989. Sin embargo, el premier Grindeanu redujo el descontento a un problema de comunicación y a una campaña de desinformación de la oposición política. Grindeanu ya ha rechazado dejar el cargo y recordó que hace menos de dos meses, dos millones de rumanos le dieron su apoyo en las urnas. Pero fue el propio presidente Johannes quien presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. En 11 de diciembre, PSD ha reportado una gran victoria. Pero después, después de eso, o ciudadanía, estrategia tipo kamikaze a entrado en colisión frontal con una parte enseñada a las sociedades romanas. Entre el 2014 y el 2016 en los tribunales rumanos se llevan la investigación de 1200 casos de corrupción, de prevaricato, es decir, millones, millones que pierde el Estado. Hay como un estado crónico de la corrupción, señala el informe en Rumania, algo que uno pudo observar en general en todos los países que tenían que ver con la esfera soviética, cuando finalmente cayó el muro y cuando colapsó la Unión Soviética. ¿Cómo es la situación? ¿Están en Europa? ¿No están en Europa? Están en proceso de verificación. Desde 2007 está en proceso de verificación el ingreso pleno de Rumania en Europa. Por eso sigue manejando su propia moneda y no responde a la frontera Jengen, es decir, no pueden pasar la frontera sin mostrar su pasaporte. 2.700 indultos hubiera deparado este decreto que finalmente fue anulado, un decreto por el cual se penaba casos de corrupción superiores a los 44.000 euros, como si otro tipo de soborno inferior no hubiera estado penado por la ley. Hay un presidente conservador que está obrando de paterfamilia, es decir, fue el que apuró al primer ministro socialdemócrata para decirle hay que bajar este decreto. Uno. Dos, renunció el ministro de Justicia. Tres, el presidente del Senado es liberal. No se ponen de acuerdo, por un lado, para frenar las protestas, por el otro lado, porque el pueblo, es decir, la gente que está en la calle, ya no reclama sólo por aquel decreto que ya fue derogado, ahora reclama por el primer ministro. Quieren que salga el primer ministro y que se realicen nuevamente elecciones después de las que se hicieron en diciembre del año pasado. Ahora, Natalia, no sólo renunció el ministro de Justicia, sino que antes había renunciado el ministro de Comercio, que había utilizado además una imagen muy interesante para explicar su renuncia y es yo quiero poder mirar a los ojos a mi hijo en el futuro. Dijo y renunció. Exacto. La última noticia es la renuncia de Florín Lordache, es el ministro de Justicia. Las manifestaciones no cesan y lo interesante también de Rumania es que si bien institucionalmente es uno de los países con más atraso en esta entrada y esa transición de ser uno de los países de la órbita de la ex Unión Soviética, el comunismo europeo que conocimos, digamos, tiene una contradicción y entonces hay escenarios muy atrasados que en otros países también dan la posibilidad de este surgimiento de la ultraderecha y demás, pero en otros casos también hay un movimiento que empuja, ¿no? La corrupción mata, ¿no? Corrupción auxíde, salían los cartelitos y esos barbijos que se ponía la gente porque verdaderamente es un escándalo lo que está ocurriendo en Rumania. Hace poco, por ejemplo, los exitosos hombres de negocios, todos están entre comillas sucios. Había una de las investigaciones últimas del periodismo en Rumania, fíjate vos, que apuntaron directamente a uno de los hombres de negocios más importantes. Un señor de apellido Farma, que aquí no tiene trascendencia, pero sin embargo este hombre que era el emblema del empresariado rumano, diluía la medicación y generaba en unos antibióticos un fenómeno de alto poder asesino, ¿no? Entonces eso formó parte de las manifestaciones de un pueblo que está empujando. De hecho, lo institucionalmente interesante fue que el presidente se opusiera a este proyecto de ley. Entonces son dos Rumanias, ¿no? Ahora, José, estaba... Mientras yo veía cómo se acomoda la clase política y cómo se va, digamos, permitiendo a través de las leyes determinadas cuestiones, como en el caso de la corrupción, no podía dejar de pensar en Brasil, en donde de algún modo también, ¿no? Es decir, como si fuera un fenómeno transversal, ¿no? En donde las clases políticas... Y completamente diferentes. Y completamente diferentes. Natalia recién mencionaba, bueno, hay un presidente que puede zanjar. En nuestros países no tenemos eso. No, porque no hay un régimen... Parlamentario. Parlamentario, semipresidencialista, digamos. Sí, hay algunos países donde daría la sensación que la clase política hace todo lo posible para zafar, hasta tanto la sociedad no se lo impida. Ahora, lo que yo veo en Rumania, articulando un poco con lo que decía Jorge, me parecía interesante, es este estatus medio intermedio o intermedio que tienen algunos países de la periferia de Europa. Digo, Rumania forma parte de la OTAN, forma parte formal de la Unión Europea, pero no está ni en el euro ni en el yen. Es decir, no tiene libre movilidad de personas ni tiene moneda común. Entonces, estos países de la órbita soviética fueron muy rápidamente, desde mi punto de vista, incorporados a la OTAN y a la Unión Europea con la idea de acorralar Rusia, digamos. En algún sentido, me parece como la expresión de las dificultades, no sé si el fracaso, pero por lo menos las dificultades, del proceso geopolítico que emprendió la Unión Europea después de la caída del muro de Berlín, de sumar más y más y más miembros, expandirse cada vez más en territorios y en países, y descuidar la manera en la cual esos miembros se iban integrando. Lo vimos con países que son miembros plenos de la Unión Europea, como el caso de Grecia, donde se veía la enorme dificultad que tenía Grecia para permanecer dentro del euro. En este caso, aún sin euro, me parece que son países que tienen... Uno mira, estaba mirando algunos datos, el PBI per cápita de Rumania es 9.500 dólares por año, el de Argentina anda en 14.000. Quiero decir, son países bastante pobres. Bueno, claro, junto con Bulgaria. Y vos mencionabas lo que tiene que ver con acorralar a Rusia. Yo sería un poco más guaranga y diría mojarle la oreja. Bueno, también puede ser, también puede ser. Hay un fenómeno que se va asociando en muchos países cuando analizamos, el tema de corrupción y el tema de desigualdad. En Rumania está clarísimo que el tema de las penurias económicas que ha tenido este país, casi un país económicamente fallido, podríamos plantearlo directamente, aparecen algunas referencias claras de las necesidades insatisfechas de gran parte de la población. Uno de los datos que veíamos en el informe es que es un país que está reduciendo su población por la inmigración económica que se está dando. Por otra parte, es uno de los dos países, después de Bulgaria, los dos países más pobres de la región. En el caso de Rumania, el salario mínimo es de 275 euros. Eso comparado con los 1.500 euros que tienen de promedio en Europa los países principales, Alemania, Bélgica, Reino Unido, transformando en euros su salario mínimo, Holanda, está en 275 euros. Y el gran hecho es que lo han duplicado en nueve años. Es decir, que estuvo todavía peor, si se quiere. Un fenómeno que se va repitiendo y bueno, que en el caso de Rumania tuvo esta eclosión, que tampoco sabemos dónde va a terminar, si esto empieza a resolver el problema o no. Es corrupción, contrabando, mafias, esto es algo que se heredó y que llevó después del colapso de la Unión Soviética a todos esos países que tenían que ver. Es una organización tardía también. Y que la hicieron además, la construcción política, la hicieron con los mismos personajes políticos que estaban y que vienen de aquella época. Es decir, no surgieron nuevos personajes para rearmar esos países. Sin embargo, también, si hay algo que unifica a Rumania con el resto de los países, inclusive con Brasil, como decías, es que si en estos países las manifestaciones, esta es la primera manifestación tan grande como es comparable con la caída de Chochesco, ¿no? Sí. Pero ahora la gente se moviliza por la corrupción. Sí. Fíjate que hay un algo parecido. Pero eso es algo medio nuevo, me parece que es algo medio nuevo en general en el mundo. Uno no recuerda gobiernos que hayan caído históricamente por la corrupción. En todo caso, caían por la caída económica que provocaban hechos de corrupción, pero digamos... Las revoluciones árabes tenían un... Las revueltas árabes tenían un componente anticorrupción fuerte también. Empezaron, sí. Pero eran regímenes dictatoriales, obviamente la Mubarak, etcétera. Los indignados. Si vamos al caso, empezando por Islandia, siguiendo por Irlanda, siguiendo por España, Grecia. Pero digo que es como una temporada que efectivamente arrancó ahí, pero que uno históricamente no recordaba que ocurriera de esta manera. No, como eje de protesta social, la corrupción es un tema nuevo. Es nuevo, definitivamente. Ojo, se sale de los partidos políticos tradicionales. Totalmente. Es decir, cuando se habla de casta y se habla de bipartidismo... Claro, vienen los antisistemas. Ahí está, socialdemocracia por un lado, conservadores por el otro. Ahí tenés los tradicionales. Y tenés un presidente del Senado que es liberal, que también es un partido tradicional en Rumania. En este caso, es gente que no se identifica con un partido en particular, que está diciendo que queremos elecciones de nuevo. Sí, lo que también podemos nosotros confirmar o ver a lo largo del tiempo es que en general, en aquellos lugares donde la gente tomó la calle, ya no la abandona. Es decir, cuando hay manifestaciones populosas que consiguen objetivos políticos, la gente ya no deja las calles. Lo que también es cierto es que no en muchos casos se ven unas transformaciones de fondo todavía. ¿Con esa salida de sí? Con la gente en la calle, sí. Digamos que, digamos, habría que analizarlo quizás en un informe en particular. Sí, caso por caso. Pero en muchos casos terminan las propias castas siendo las que dan la respuesta. El único caso exitoso fue Islandia. Islandia logró, en 2008, mucho antes de que aparecieran los indignados, logró que se votara, que se cambiara el Parlamento y que se suprimiera el pago de una deuda al Reino Unido y a los Países Bajos, que era de 4.000 millones de euros en ese momento. Bueno, fue el caso exitoso. Y además se tumbaron a... O banqueros presos, incluso. Y banqueros presos. No, tumbaron a una autoridad, un primer ministro, sí, a raíz de los Panama Papers, ¿no? Sí, esto el año pasado, en el 2016. Sí, de todos modos, me parece que nos da para un informe en algún momento, Raúl, porque si uno se pone a pensar en Latinoamérica, por ejemplo, en Bolivia, lo que se consiguió con la gente saliendo a las calles de manera constante, como ocurrió, digamos, durante 2003, 2004, hasta la llegada de Evo Morales... No, eso, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, hubo mucho... En Ecuador también, exactamente. Ahora, es cierto, y en esto habría que, insisto, mirar caso por caso, pero lo que dice Rulo tiene un punto interesante, que es que no siempre esta protesta anticorrupción, con fuerte tinte antipolítico, anticlase política, deriva en un gobierno más limpio, por decirlo de algún modo. Puede haber una salida a través de un Berlusconi, un Sarkozy... No, y en Ucrania, tenemos Ucrania más cerca de estos países que estamos viviendo. Una extrema derecha, etcétera, digamos. Brasil. Sí, pero digo, más cerca incluso de lo de Rumania, y con historia, porque fue en el 2004, lo que vemos y lo que vimos después no fue que se haya mejorado precisamente la clase política ni la clase económica. ¡No!